Laaastre, laaastre, laaastre Venga, mojate, Luis Parece que no te mojas mucho aquí, ¿no, Carlos? ¡Eh, quieto, cabrón! ¡Me estoy parado de frío! ¡Me cago en tu! Bueno, es más que no te mojas mucho en este, ¿eh? Vale, que estoy hasta los huevos de frío ¡Hala, chavales! ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis mal? ¿Lo veis mal o qué? Jordi, Jordi, ¿cómo lo veis? No me he molido, tío ¡Yo me voy para abajo! ¡Yo me voy para abajo! Venga, Jordi, a tope Aquí tenemos al Jordi haciendo el pasamano ¿Ya está ahí la instalación? Equipo A por la encierra, equipo B por la derecha Menos mal que nos hemos juntado con el equipo bueno En el que va todo directo Creo que te quedan 120 Ah, vale, vale ¡Qué salto más bestia! ¡Por Dios! ¡Qué bestia! ¡Bujaruelos! ¡Eh, Raúl! ¿Qué? Tranquilísimo Tranquilísimo Medios de acero ¡Jajajajajaja! Joder, tiene que irita Bueno, David, por fin bajamos el carpín Venga, va El carpín Dar recuerdos a Alex y compañía Y collejas, diles que les van a caer unas cuantas En la parte seca, después del tomallo De alguno que diría, ay, que no llevo con 50 Mira, que ya queda poco Vamos, tú puedes No puedo más No puedo más